Con esta luz de este lado estamos cociendo al gordito y ahorita vamos a tener... Sí, ya huele a torta ahogada. Vamos a comer carnitas acabando esta sesión, gracias Music Beyond Music por traernos el lonche al escenario. ¿Qué te pasó? Han de saber que esto se está grabando en mil... en mil... en dos mil diecinueve, estamos entrando casi a mitad de marzo, no sé cuándo vaya a salir, pero... El chiste es que en abril de mil novecientos noventa y nueve nosotros empezamos este juego que se llamaba no tiene la vaca, así que este es nuestro año, los siguientes años podrán hacer lo que quieran, pero este es nuestro año y se la pelan, son nuestros veinte años, así que las demás bandas pueden ir a chingar a su madre, este es nuestro año, ah, cierto, perdón, me emociono de repente. Bueno, nomás los lucha y que chinguen a su madre. Bueno, tenemos veinte años y estamos festejando con muchas cosas, hicimos, vamos llegando de Argentina, de Perú, vamos ahora a Costa Rica, vamos a Colombia, vamos a todos lados. Entonces, esta broma que era un juego entre nosotros, hace veinte años, ahora hasta adaptamos niños en la banda y bueno, estamos muy bien. Vale. Queremos festejar este momento con ustedes, con la canción que nos llevó a darle la vuelta al mundo, se llama Beto Lava Platas. Todo esta noche yo estoy harto de escuchar a este DJ, esta gente obsesionada por el lit y por lo snob. Las drogas, los autos, cuando la cara está muy mal, los narcotras, los drogas o al bombar intelectual. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y ahora resulta que la gente alaba a un talla Y que la droga y los pistolazos son de nuestra sociedad Los punkistas morís y hasta nosotros vamos mal Y en casa la vida la policía está muy mal Soy tan cortillo, no me agachero Soy un chelero pero no soy un bandero Me voy a Europa, al lado de los platos Pero regreso y soy el rey a Kiwanato Muchas gracias